Deux, como bien sabemos, Fortnite es un juego en el que debemos mejorar las mecánicas día con día Y yo sé que en algunas ocasiones no podemos mejorar como nosotros las queremos Pero por lo mismo, en el video de hoy te voy a ayudar a mejorar esas mecánicas Y que te vuelvas un crack en este juego Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Joax y sean bienvenidos a un nuevo video Compañeros, para el video de hoy les traigo uno de los videos más esperados Espero les guste mucho, espero les ayude No olviden dejar su buen like, suscribirse al canal si es que aún no lo están Activar la campanita, utilizar el mejor código de CreadorQuacks con doble S en la tienda de Fortnite Y sin nada más que añadir, ahora sí, comencemos con el video Ok compañeros, de lo primero que vamos a hablar en este video es sobre nuestra mentalidad El estado en el que se encuentra nuestro cerebro, nuestra mente Ya que es lo principal y de lo primero que debemos hablar En este tema voy a tocar 5 puntos en especial Y el primer punto habla sobre la activación de nuestro cerebro Si no activamos nuestro cerebro, va a estar dando mucho menos de lo que podría dar cuando estemos jugando Y para activarlo yo te recomiendo, hayas ya comido para que tenga esa energía Y hagas un poco de ejercicio, te muevas un poquito, unas 10, 20 lagartijas O busques en internet juego diferencias online Este es un juego que te va a poner a trabajar mucho tu cerebro en buscar las diferencias De la segunda cosa que quiero hablar es el estado emocional en el que se encuentra Si estás pasando por algún problema, te invito a que hagas lo posible por arreglarlo Porque esto nos lleva a la cosa número 3 Que es la concentración La concentración es lo más importante que hay a la hora de jugar Es lo que te permitirá saber qué hacer sin estarla cagando Estar concentrado te permitirá tomar buenas decisiones Y no hacer cosas tontas como lo hacemos de vez en cuando Así que por favor concéntrate mucho La cuarta cosa de la que te quiero hablar son los nervios Los nervios no es lo mejor que puede haber cuando estemos jugando Los nervios son traicioneros, en verdad Y muchas veces te van a jugar malas jugadas Porque los nervios te bloquean de pensamientos Te bloquean de movimientos Y no vas a poder jugar bien Entonces, si te recomiendo los controles Respires Porque eso te ayudará a no estar tan nervioso ¿Y qué te puedo decir? La quinta cosa y es algo que te ayudará a mejorar con los nervios Es la experiencia No creas que vas a llegar a ser el mejor del mundo con una partida Necesitas que te pasen un millón de cosas Para que de ese millón de cosas aprendas Y sepas lo que va a pasar La experiencia es lo único que te va a dar el mejor nivel en este juego Y hablando de experiencia La experiencia es lo que nos va a hacer tener un mejor Game Sense ¿Qué es eso? La Game Sense va de la mano del Macro Game Y el Macro Game es cómo vamos a jugar nosotros Qué decisiones vamos a tomar Cómo lo vamos a hacer Todo eso lleva el Macro Game Y la Game Sense es como nosotros percibimos el juego Espero me hayan entendido bien Pero para mejorar nuestro Game Sense Hay que mejorar muchas cosas Y te voy a dar 10 cosas que debes cambiar Que debes aplicar Para poder mejorar esto Ey bro, alto ahí Ya que tengo tu atención por ahorita Te invito a que vayas y cheques la pestaña de miembros Una pestaña muy cool Con ventajas Que te harán diferenciar de los demás Y puedes hacer una manera Muy, muy, muy directa De apoyarme Muchas gracias compañeros Si pasaste a checar la pestaña de miembros Pero la primera cosa de lo que vamos a hablar Es sobre no tomar 50-50 Un 50-50 es tomar una pelea Una decisión En la que ambos Tú y el enemigo Tienen la misma probabilidad de ganarla Ejemplo, metiéndote a su cubo Te puedes soltar un 200 y vas a morir O tú a él y él va a morir Pero ese tipo de situaciones Es lo que no queremos Porque no nos hará mejorar al 100% La única forma de tomar un 50-50 Es cuando ya conociste y analizaste Las habilidades de tu enemigo La segunda cosa que debes saber Es no tomar ninguna pelea Hasta no sentirte seguro De tu inventario De tus materiales De tus curaciones De todo en realidad Si no te sientes seguro y confiado Lo más probable es que la pierdas De lo tercero que debemos hablar Tú y yo compañero Es sobre que ninguna pelea Debe durar más de un minuto En dado caso que duere más de un minuto Agarras un launchpad Un cochecito Y te vas Y esto para evitar El fair party La cuarta cosa que debes aplicar Ya de ya Es jugar a ángulos Meterle tiros a tus enemigos Que no se esperen Te va a dar una muy grande ventaja Dentro del juego La quinta cosa que debes aplicar Ya de ya Es empezar tú las peleas Esto hará que tu enemigo Se sienta intimidado Incluso se ponga nervioso Y tengas ahí una muy grande ventaja Dentro de la pelea Y además de que empiezas la pelea La sexta cosa es No tener miedo Es un juego Si mueres Mueres Si lo matas Mejoras ¿Qué prefieres? Mejorar Entonces No tengas miedo de tomar cualquier pelea Así sea buga Porque aprenderás algo de cada pelea Y esto es la séptima cosa Tómale clip Cuando mueras Analiza cómo moriste Ve que te hizo falta Y ya no lo cometas en la siguiente partida Octava cosa que debes tener Y hacer Un plan de juego El plan de juego te va a ayudar demasiado Para ser una persona constante No morir en early game No morir en tu primera pelea Y llegar casi siempre a la final Esto te ayudará demasiado A que no cometas errores No hagas cosas que no tenías que hacer Y aprendas una ruta Que eres tu propio juego Y que cualquiera que se meta dentro de tu juego Lo revientes Y la décima cosa Es ver a pro players Aprender de ellos Aquí arribita a la derecha Te estará apareciendo Un video donde aprendimos De highlights de pro Por si lo quieres ir a ver Y aprender varias cosas Que ellos hacen mal Para que así Tú no las hagas Y como consejo general Te voy a recomendar algo hermano No sobrepienses las cosas Haz lo que tengas que hacer en el momento Piensa si va a ser para bien O va a ser para mal Piensa si puedes salir bien Con la vida que tienes Con la escopeta que tienes Con el arma que tengas Con los materiales que tengas O si no puede salir bien Y a base de eso Haz lo que te plazca Si sale mal Aprenderás de tu error Y si sale bien Salió bien Punto final No sobrepienses las cosas Porque sobrepensarlas Te llevará a un bucle sin salida Y no vas a lograr hacer nada En el tiempo que lo tenías que hacer Una vez dicho esto hermano Pasemos a como vamos a mejorar Las mecánicas principales del juego Que sería el microgame El aim, los edits Y la construcción Primero empecemos con el aim Para mejorar el aim Debemos tener una buena sensibilidad Ya seas de control O de teclado y mouse Una sensibilidad que se adapta a ti En todos los aspectos Si eres una persona nerviosa Que no sea muy alta Para que no se vea afectado tu aim En situaciones de tensión Que tengas muy en claro Que es más importante el aim Que cualquier otra mecánica Y que la sensibilidad más importante Es la de la puntería No la de la construcción Y la de la edición Que veas si vas a jugar De muñeca o brazo Si juegas en mouse O si vas a jugar Clau en control Y bueno Una vez visto esto Pues que pongas en práctica El aim Te metas a mapas Mapas especiales Que te ayuden a mejorar El tracking Los reflejos Para que así poco a poco Vayas mejorando El aim Ahora pasemos con la edición Una mecánica Que es demasiado importante Porque nos ayudará A matar de forma más segura A nuestro enemigo De salir de situaciones Bastante difíciles Y es una mecánica Que nos dará Muchas veces La opción de vivir o morir De lo primero que debemos hablar Es que hay un aim Para la edición Y se llama Crosshair Si practicamos esto Y tenemos Una buena velocidad de edición Y aparte Un buen crosshair Nos va a ayudar muchísimo A poder editar De ángulos Bastante difíciles Salir de situaciones Con tensión y presión Y sobre todo Nos ayudará A mejorar la velocidad de edición Sin mover tanto la cámara Es algo que recomiendo Bastante Practicarlo Hay muchísimos mapas Que tienen ejercicios Dedicados al crosshair Y es algo que debes Practicar ya Y por último La construcción ¿Qué te puedo decir de esta? Es una de las cosas Más importantes Y lo que nos va a ayudar A tener el mejor Peace Control del mundo Si tenemos un buen Peace Control Créeme que la vamos a Reventar en cualquier aspecto Pero claro Puede ser una de las cosas Más fáciles La construcción Si tenemos Una buena combinación De teclas Y el truco clave Para mejorar La construcción Es hacer que los dedos No se dediquen A más de una acción Cuando estás construyendo O sea Que tengas un dedo Para cada Pieza de construcción Esto en control No te preocupes Ya es mucho más fácil Pero en teclado Si debes ver Y buscar tu configuración Para que no te trabes A la hora de construir Y bueno gente Espero les haya gustado Muchísimo Este video No olvides dejar Tu buen like Suscribirte al canal Si es que aún no lo estás Activar la campanita Utilizar el mejor código De creador HUAX Con doble S Y sin más que añadir Nos vemos hasta un nuevo video Un saludito Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!